muy buenas a todos bienvenidos al canal soy mariachi seguimos con este pequeño juego nuestro querido constructor a ver qué hacemos hoy vamos a intentar acabar la casa de la amiga palm un poco de comida no cambia mal esto quería tengo muy bien hola necesito hacer el cartelito de señora que también puede hacerlo y vamos a ponerlo se pone en la entrada qué hecho no tengo muy claro dónde se pone si mira aquí seguro no está palma colchón de paja tinaja en la pared ya está colchón de paja tinaja adentro vale vale qué jodida me salió me salió me salió me salió me salió me salió muy bien ala me salió me salió me salió me salió me salió mi salió anyone Taburete de piedra Joder, este es un crack No, 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 no No, no me gusta. Vamos a ver el tablote de piedra que lo puedo hacer y ahora el vestido, el guardarropa que lo puedo hacer, cubre pero cubre. Ahora tengo, cubre cogido, pues tendré que procesarlo o algo peor, ah le tengo la forja, amigo. Aquí tenemos la forja. ¿Qué quieres, compañero? ¿Qué quieres, compañero? Muy bien, bloque de piedra. ¡Vamos! 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 no había ni de eso puedo un montón de materiales un poco de luz yo creo que lo que hay aquí no se comparte porque hay antorches y el otro lado no ya está aquí muy bien mira, trovos fritos no loop Sí, tiene pinta de... No, pero... Esto no es comida. Este cofre está muy bien, pero... No vale, para todo el pómulo. Es igual que el pómulo al pómulo. la vaga de los pies. Es el pómulo al pómulo. Está bien, está bien. No, no lo rompamos. No puedo darle al pómulo. No, no lo rompamos. No lo rompamos. No lo rompamos. Y a ribacha. Bueno, ya he sacado todo el cofre. Bueno, ya he sacado todo el cofre. Ya tengo 10 trampas de pinchos. Y si la quiero poner del otro lado. Vale. 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 ¡Cobre! ¡Oh, my god! ¡A ver, cobre! ¡Qué! Pared de piedra. Voy a ver cómo hago la pared de piedra. Eceito. Bueno, puedo hacer unas cuentas. Otra tonta. Piedra tengo. Carbon también. A ver cuántas lo voy a necesitar. No lo puedo haber visto. Bueno. Aquí te he ido. Necesito otro 20. Vale. A ver, puedo bajar de cobre. ¡Oh! ¡Qué faena! Necesito cobre. Aquí no hay cobre. Aquí no hay cobre. Venga, vamos a dormir. Que mañana será otro día. Que mañana será otro día. ¡Deneera! Quiero hacer la ropa y le he encontrado cobre vamos a por cobre que estoy aquí vamos a ponernos la maza carbón aquí que cobre ay, ay, no subo él ha culo y 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 vamos así hacemos los lingotes, sacamos la lampalizada y 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 vamos a tener que ser de nivel una puerta uy la llevo necesito otra puerta ahí y 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 esta de encima, toma, toma ahí, vean, muerte, muerte, muerte. Apaseos. Aquí me vi. El malo. Hola, qué golpe. Eh, la pala. Guay. La de cosas que hemos aprendido. Teleporter rojo también. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Otro capítulo más del Dragon Quest Builder. Espero que os guste. Like, dislike, comentarios, suscripciones. No sé, cualquier cosa. ¡Sed buenos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!